El último lunes 30 de abril en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, Aranduroga festejó 50 años de vida. Gala y Glamour, los comunes denominadores de esa noche. Primera parte del material y el diálogo con su presidente, Jorge Gudnitsky. Y la verdad, 50 años no se cumplen todos los días. La verdad tenemos ganas de festejar haber llegado hasta acá con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con mucha alegría sobre todo. Qué gran poder de convocatoria, todo corriente está hoy aquí en el Gran Paraná. La verdad, nos sorprendió mucho que la gente no haya respondido tanto. Nosotros, viste cuando vos haces un evento, calculás más o menos la cantidad de gente que puede llegar a venir y nos fuimos desbordados. Realmente quedó una gente afuera que van a venir ahora después de la cena. Pero la verdad, estamos muy contentos por haber podido traer a toda la familia de Aranduroga. Jorge, ¿cómo es tu historia dentro de Aranduroga? Bueno, mi historia, yo empecé como jugador en el club a los 13 años. Jugué hasta llegar al plantel superior, jugué en la primera, fui capitán de la primera. Después dejé de jugar en el año 92, 93. Fui entrenador, después fui dirigente y ahora me tocó ser el presidente de mi querido club. ¿Cómo se enfrenta esa presidencia y proyectos que hay a lo largo de este año? La verdad, en esta época bastante difícil, donde todo es un poco más complicado, estábamos pensando en empezar a pergeniar un año o de acá para adelante con mucho esfuerzo y teniendo cuidado sobre todo en seguir formando buenos jugadores de rugby y sobre todo buenas personas. ¿Alguna anécdota que quieras compartir de tu tiempo de jugador o de entrenador? Son muchas, la verdad. Pero, por ejemplo, siempre es muy lindo encontrarte en este tipo de reuniones con adversarios, que vos sabés que en este juego el adversario termina siendo un amigo, que es lo que te deja sobre todo este deporte, tener amigos en otros clubes que hemos compartido partidos juntos. ¿Tenés hijo varón? ¿Juega al rugby? No, no juega al rugby. Pero mis hijos varones sienten al club como ellos, pero yo creo que vos sabés que este juego se da mucho por los amigos. Y cuando los amigos tienen otro deporte, los chicos dijeron otra cosa, pero está todo bien. No hay que meterle presión en esa cosa. Bueno, gracias por recibinos y a festejar con todos. Muchas gracias a vos y la verdad espero que todo la pase muy bien.